¿Sabían que yo vi a Cedillo en persona? De morro, fue a mi localidad y me dieron una cubeta. Nada más que me cayó en la cabeza y se la llevó a alguien más. Es que había tanta gente que empezaron a aventar las cubetas, banda. Tú las cachabas, a mí no. Yo la caché con la cabeza y... Lo bueno es que no me pegó con el filo, sino todo... ¿Adelante? Ah, no. Lo bueno es que no me pegó con el filo, sino hay pinche ceja y partida, pero... Este... Si fue un madrazo, banda. O sea, se me sumió la mollera. César, en el evento que hiciste no fue nadie. Me dio mucha pena verte con el juguito y la comida. No, perdone, no era Cedillo. Estoy bien, güey. Era... Era el... ¿Quién fue en el 2000? Madrazo, ¿no? Sí, era madrazo. Ah, qué asco. Con razón lo... No, es que era 2000. La bastida, la bastida. La bastida, la bastida, no. Fue la bastida y mi mente lo censuró. Porque... Porque como... Porque como... Como era un pinche... Como era un pinche don nadie, la bastida y nunca levantó ni nunca pegó, pues... Pues mi mente lo censuró y puso a alguien relevante ahí y puso a Cedillo, güey. Invita a todos. No, fue el Tata Cárdenas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, güey, este... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate que el padrino de mi hermano, ya un señor muy grande, era este... Zapatista, güey. Y sí, siempre que íbamos a hablar con él, con el don, si el ingeniero nos hubiera llamado, si nos levantábamos en armas y... ¡Ay, cabrón! Y... Pues sí, así de chingones, así hasta con machete. ¿Cuál es el pedo? Jaime, alias...